Imagínense entrar y salir todo el día de zapatos distintos, con honorcito a huevo. Estadium regala un par de zapatos por hora. Buah, al fin una promo de las a medias. Estadium regala un par de zapatos por hora. Vas a poder llevarte todos los zapatos que siempre soñaste. Estadium, en todos tus pasos.